La jornada la hemos organizado en conjunto con diferentes organizaciones sociales de la ciudad de Río Cuarto, en conjunto también con muchas personas de la universidad, de rectorado, de trabajadores de la universidad, que nos han ayudado un montonazo en este laburo que conlleva la jornada de trabajo solidario. Y creo que eso es lo más rico que tiene, que conglomera a un montón de personas que hacen posible que esto se pueda llevar a cabo. ¿Y cuáles son algunos de los puntos de la ciudad donde van a estar trabajando? Estamos trabajando en muchos lados de la ciudad. Creo que los más relevantes por ahí porque son los más nuevos, que no hemos trabajado otros años, son el rugby barrial, que es por atrás del casino, es un lugar en donde van a ir muchos estudiantes de educación física. Otro es el ex buen pastor, que van a ir estudiantes de historia. El galpón de la mulato mulé, que bueno, siempre vamos, pero es importante remarcarlo por todo lo que significa la mulato. Entre otras, muchas vecinales que siempre estamos trabajando durante el año, con apoyos de escorales, copa de leche, entre otras actividades. Y como siempre, también aquí en la universidad. Sí, aquí en la universidad hay muchos focos, más que otros años. Pero es bueno, es muy interesante porque hace al sentido de pertenencia que podemos generar con los ingresantes, a cuidar los espacios de nuestra universidad. Siempre, por ejemplo, mis compañeros pasan por el mural que nos tocó pintar en nuestra jornada y lo recuerdan como, esto lo pintamos nosotros, hay que cuidarlo y eso creo que es lo más lindo. Por último, Natalia, ¿tienen un estimado de cuántos chicos van a estar participando de esta jornada? Sí, están participando aproximadamente 1.500 personas, eso es más o menos lo que estimamos. Pero bueno, estamos viendo que hay muchos más chicos, así que bueno, vamos a ver cómo lo encaramos. Pero va a salir muy linda jornada.